Pa' que te enamore, pa' que te enamore, Ustra Sony, Andalin Toma, Andalin Toma, La Biblia, pa' que te entona, niña chichado pa' la paloma. Así que lo oyeron llorando por la calle. Cuando un bebé no la merece, quien nunca la quiso. Cuando un bebé con ella loca, tu detalle. globe. A Pastor de abgesünüz, La Biblia, La Biblia, Atrás, el hueso. Yeah. A ti ponte londizale pa' la calle. Cuando te me jodete pa' eso. Atrás, el hueso. Ponte boli, tipo te saca, tipo te veaca. Y vamos a buscar la paga. Que cuando te vea lindrona y llena chelicona, como le da perolata. Caminando a los puestos Miami, se veche cabana. Y vamos volando en la cabeza. Y dile que no te molestes. Que cuando vas con Alcalino y con la pieza. Mami, no llores por él. Él no te merece, te cojo pa' eso. Atrás, hasta el hueso. Ahora ponte boli, tipo y sale pa' la calle. Y cuando te llame, cojete pa' eso. Atrás, hasta el hueso. Mami, no llores por él. Él no te merece, te cojo pa' eso. Atrás, hasta el hueso. Ahora ponte boli y sale pa' la calle. Y cuando te llame, cojete pa' eso. Atrás, hasta el hueso. Cajero, esto no es un tema. Cajero, esto es un temazo. Temazo. Tú es que aún más me gasto. Pa' que tu sangre o sea un talento. Tensivo vuelve. Por eso, wuhw, wuhw, wuhw. Antes que me empiezas. Antes que me empiezas. Antes que te empiezas. Te enfiezas. Tensivo vuelve. Ya no lo dejo por él. No te mereces, soy yo pa' eso Pa' atrás, te voy a eso A tu punto de noticia le va a la calle Cuando te llame, coge, te voy a eso Pa' atrás, te voy a eso Ya no llores por ti No te mereces, soy yo pa' eso Pa' atrás, te voy a eso A tu punto de noticia le va a la calle Cuando te llame, coge, te voy a eso Habla, te voy a eso Se hizo un güey, ya Se hizo un tito Le ane, le ane, le ane Pero sin internet No te mereces, soy yo pa' eso Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y cuando te llame, coge, te voy a eso Ya no llores por ti Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Oye, oye Ey, music, hasta lintoma La pieza, la que te detona Los gochichanos pa' la palo Oye, oye Putra, soni Tú sabes, conmigo, por puto Ni este tengo money Que normalmente La teja, no to' en gente Oye